Te amo Alguien me estiró Mamá, papá, Popcat me hizo una broma ¿Qué? Por favor, no hables, debo aprender Guau, guau, soy inteligente Mer Mer ¿Por qué trolear a tu hermana? ¿Qué? ¡Oh, my God! Me dolió, no fui yo No te creo, comienza a levantar Ayúdame Ja, 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 ja Por la noche Mis huesos Ayuda ¿Dónde estoy? Mira lo que le has hecho Si pierdes significa expulsión de nuestra familia Pero no fui yo Fuiste tú Comienza O-N-N, ella robó el mío No puede, ja, ja, ja Debo aprender Guau, lo hice Déjame aprender cuál es su punto de vida Aquí Ja, ja, ja Difícil ¿Qué no les gusta a los King Kangs? Dedos Fácil Veamos cómo saltar más alto Genial Genial Ella viene Buxile Ja, ja, ja El último No puede ser así Por favor no No fui yo De verdad Te odio No vuelvas La siguiente noche Soy demasiado alta Padres Llamaré a la policía Estoy muy triste Estás arrestado ¿Qué? No funciona Dime qué has hecho No lo sé ¿Cómo nada? Estás estirando a las personas por la noche Es falso No Carse Soy demasiado inteligente Saldre Mira Perdió su llave Fácil Fácil Rápido Ay Fue asqueroso Eres demasiado inteligente ¿A dónde me llevaste? Debemos hacerte tonto No Por favor no Soy tan tonto No sé cómo caminar No puede ser así Debo aprender Guau ¿Qué? Oye ¿Qué? Te necesitamos ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Renuncio a este trabajo Pues está bien Bien primero Hulk No hice nada Dios mío Amigo Veamos lo que hiciste Lo atraparon mientras destruía edificios Muéstrame el video Aquí señor Gracias amigo Devuélveme a mi hijo Nunca Ayar devuélvelo No Dar me gusta y suscribirse equivale a una casa para este bebé Guau Fue triste Estabas tratando de salvar a tu hija Gracias Bebiste la poción y te volviste verde Espera Eso es realmente malo Ven aquí Ganó una guerra de tirones del juego del calamar debido a sus músculos Está bien Él es libre Genial El siguiente es difícil Dios mío Bruy los minions ¿Qué? Libres Déjanos libres Robó la luna Esto es malo Estaba saliendo con chicas minion Y en Esto es raro Mal ¿Qué? Arrojó una bomba nuclear sobre la tierra Espera Esto es súper malo Amigo Y lo último Dejó escapar el virus del frasco con el médico Espera ¿Es cierto? Sí Dios mío No Oye Vas a la cárcel No Sí Dame el siguiente Siguiente Pidi ¿Qué? Dios mío Parece glitch Déjame en paz Detente Veamos lo que hiciste Te estaba hackeando a niños Es injusto Deja de hacer eso Tiene un cuchillo en su bolsillo Te estaba cavando bajo la prisión ¿Cavaste bajo la cárcel? No Atrápenla Oye Vuelve Nunca Por favor Mi bebé está triste Oh Ven con nosotros Encontraremos una casa para tu bebé Pero irás a la cárcel Dios mío Este trabajo es difícil Amigos arcoiris He oído hablar de ustedes Soy bueno Comenzó el tiroteo en el supermercado Wow Eso es demasiado Siguiente hazaña Prendió fuego a su escuela Amigo Amigo Para Esto es malo Siguiente Le dio castigo al maestro en forma de maquillaje feo y cabello quemado Eres malo Ve a tus celdas Eres libre por esto Gracias Finalmente Debo aprender más Wow Es mucho Bien Estoy listo Padres Es estadísticamente imposible que haya vuelto No me importa Vuelve cuando seas más fuerte Está bien Está bien Dios mío Debo entrenar como un profesional Wow Está funcionando Ahora mi cerebro dice levantar Comienza Wow Siguiente Wow Mírame Difícil Pero funcionando Lo hice Último Funcionando como siempre ¿Por qué te hace esto? Padres Ahora puedo resolver quién está haciendo esto Wow Sí Por la noche Bien agradable Dormir Y me esconderé aquí Eres dulce Hora de atraparlo Vuelve Ja 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 Te atrapé ¿A dónde fue? Estoy entrando Ven aquí ¿Dónde estoy? Oye Escapó Veamos qué es esto Vida de amigos arcoiris Danos tu dinero Niño No Ayuda Ja 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 Oye Para Dios mío Gracias ¿Quieres ser mi novia? Sí ¿Te casarías conmigo? Me llevo a tus hijos Ja 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 Encontraremos a nuestros hijos No te preocupes Guau Esta historia fue triste Pero lo perdí Dios mío Ella es muy alta Ayúdame Es demasiado Llamaré a la policía de nuevo No Por favor De ninguna manera Mi viejo trabajo Hola Soy un hombre frente a la ventana Rompió los huesos de los niños Mal, mal, mal Se pararía frente a las puertas de la gente durante horas y las miraría fijamente Es raro pero está bien Último Se encontraba fácilmente debajo de la cama del niño Raro e ilegal Vas a la casa Siguiente De ninguna manera Ven aquí Gargamel y Pitufos Sí Atacaron la ciudad de pequeños Pitufos Hicieron sopa de Pitufos Aplastó las casas de los Pitufos con su pie Bien Eres una mala persona Pero tú eres libre Genial Oh no Jenny Ven aquí Deja de besarte Ayuda Bueno Veamos Estaba enamorada de Popcat En Me siento raro Jaja Bien Aqueo la computadora de Popcat Estaba metiéndose en un juego infantil Bien Vas a la cárcel Puedes irte No Jaja Easy Hora de resolver la última pregunta He trabajado en esto durante tanto tiempo Dice como atraparlo Jajaja No No lo hice Estás arrestado Adiós a todos Te atrapé Así que ahora necesito juzgarte Pero primero No hice nada malo Atacaba a niños en el jardín de infantes Estafaba a la gente por dinero No está bien Niño No me importa Para Empleaba ilegalmente a niños para que trabajaran para él Dios mío Amigo Eres una mala persona Siguiente Agarraban a los jugadores y los aplastaban ¿Es esto cierto? No No Si fue No Oye Para Malo Invitaban a la gente a la fábrica Bien Cambiaban a las personas en juguetes Mal 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 Vas a la casa No No Oh no El jugador sigue ¿Fuiste a la cárcel? Si Lo siento Estaba acosando a Hagi Buggy No está bien Lo siento Esto es para ti Oh gracias Esto estuvo bien Abrió puertas con su garra Abrió puertas con su garra Abrió puertas con su garra Arrojó a papá y mamá de piernas largas a una trituradora No eres tan malo No eres tan malo No eres tan malo Eres libre Bien Solo quedan dos Hola Soy un devorador de trenes Ataba a los enemigos a las vías y los atropellaba Wow Fue malo Amigo No está bien No está bien Lo siento A muito Veamos el siguiente Estaba demoliendo edificios Por qué No lo sé Amigo No 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 Puedo mostrarte, ¿quieres ver mi cara? Si Este es mi amigo, Dios mío Amo a tu hermana ¿Qué? Mi cirque se volvió humana y quería besarme La capté en cámara visitando mi casa y tocándome mientras dormía Mi cirque está en mi casa Mira detrás de ti Lo siento, quería besarte Espera No soy Miss Circle, te equivocaste de persona Te equivocaste de persona, necesito Miss Circle Ena ¿Qué está pasando? Es mi casa, necesito ir allí Oh Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Miss Circle Ena bebe esto Ja ja No, nunca Dame eso No, voy a explotar ahora Oh Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué todos son bambalena? Esta poción nos convirtió en bambalena y ahora tienes que encontrar cuál de nosotros es mi cirque Es real Bamban, ¿cuál crees que es tu chica? Esta, puedo olerla No lo creo Eras Tinky Joel, lo besaste Así que nos quedan 10 bambalenas, ahora necesitamos revisar sus voces Primera bambalena Wow, hermosa Y recuerda que una respuesta incorrecta será castigada muy severamente Bueno, no sospechoso Siguiente Hola ¿Dónde te escondes? Por favor, me duele Yook men no suena exactamente como bambalena, pero ok Siguiente Escucha, si puedes escuchar lo que estoy diciendo, haz señas en cualquier cámara ¿Qué? Voz de hombre Eres un sospechoso Siguiente Así que nos encontramos de nuevo ¿Dónde están mis hijos? Siguiente Llego a este lugar y luego me acuerdo de que todo por lo que estoy luchando vale todo el espacio y el sufrimiento Sospechoso Siguiente Esto fue raro Siguiente Encantado de conocerte Yook men, creo que estás enfermo Siguiente Has sido un mal estudiante Bien Los dos últimos ¿Qué? Bueno, esto es opila Pero el último Bueno, este parece normal así que tú estás saliendo Tenía razón Solo quedan nueve bambalenas Así que ahora necesito revisar tus sustos Número uno Bien Bueno, siguiente ¿A dónde crees que vas? Nada mal Parece real Bien Esta persona fue sospechosa antes Atácame Guau Era como las bambalenas Ya no eres sospechoso Siguiente Ay, mi cabeza Era real Siguiente Ahora tú ¿Qué fue eso? No es bambalena Hazlo de nuevo El segundo El segundo fue real Siguiente Mi cabeza Pero fue un susto muy sospechoso Siguiente Otra vez Oh, hermana ¿Por qué tienes el susto de mamá? Porque el doctor cambió mi cerebro Sospechoso Siguiente Siguiente Susto asombroso Me encanta Eres real Siguiente ¿Qué fue eso? Susto de Fiddles Sospechoso Siguiente Ay, ¿por qué el susto de bamban? Oh, simplemente pulsé el botón equivocado Todavía era bamban Estás siendo eliminado Jaja, era bamban Ups Bueno Siguiente categoría Dibújate ahora Bien Hecho No soy bueno dibujando No es un buen dibujo Siguiente No es el mejor Pero está bien Siguiente Wow Siguiente Wow Bien Siguiente Mal Eres sospechoso Siguiente Joveman ¿Por qué hay un Stinger Flynn? Qué Raro Siguiente Bien Wow Pintaste un modelo 3D Y el último Joveman ¿Seri? ¿Qué diablos? Lo siento Pero estás siendo eliminado Adiós Jaja Tenía razón No nos quedan muchos A continuación Necesitas dibujar a tu enamorado Fácil Muéstrame Ohio Bamban Siguiente Bien Vale Siguiente ¿Qué? Genial Siguiente Chico pero bamban Así que bien Siguiente Bamban malo Bien Este es mi enamorado Espera ¿Qué es esto? Joveman Chicos Soy sospechosos a partir de ahora Pero ahora Bambalena era muy fuerte Así que golpea esta pared No es lo mejor Siguiente El azul Bambalena Fue mucho mejor Siguiente El rojo Soy fuerte Mejor que el anterior Púrpura y naranja Joveman ¿Por qué esto? El púrpura muy bien Pero el naranja Esto está mal Quedan tres Hagámoslo Vamos Están a salvo chicos Lo siento Bro Pero eres falso Por favor no Así que solo quedan siete Bien Entonces a continuación Tengo una pregunta Cuando Jumbo Joss Te golpeó Y te agarró ¿A dónde fuiste? La respuesta correcta Es a la habitación En Ambate Joveman fuimos a una cita Estábamos tomando café Por favor déjame en paz Wow Me pregunto dónde la llevó Parece real Bien Entonces ahora tú Lo mismo Una cita Bien Déjame pensar Me llevó a operar Y quería cambiarme Jaja Es hora de cambiarte Jajaja Perfecto Jummen Extraña Bien Tú Me llevó a Jummen A la cárcel ¿Qué? No creo que sea correcto Bien Tú Cita Siguiente Me llevó a una cita Bien Tú Me llevó al baño ¿Qué? Dale like y suscríbete O Bambalena estará en tu baño Bro Eres sospechoso Y el último Cita Bien Aún no puedo elegir a quién matar Así que ahora Bambalena era muy rápida Bienvenidos al torneo final ¿Están listos? Sí Sí Wow Es muy rápida Siguiente T Siguiente Bien Veamos quién ganó Bien Fuiste rápido Y espera ¿Por qué falta una? Oh Dios mío Lo siento Pero debo matarte Adiós Caracol Selín Bambalena era inteligente Así que ahora resuelve esta pregunta Ben ¿Una manzana más una manzana es igual a? Dos manzanas Tienes razón Bien Siguiente Tomate más agua es igual a? Sopa de tomate Tienes razón Eres legítimo Siguiente Avión menos combustible de coche es igual a boom Wow Eres muy inteligente Siguiente Es tan fácil Es sopa de tomate No ¿Qué? Asesino más cuchillo es igual a muerto No eres bambalena Adiós Solpius No está bien Pero solo nos quedan cinco bambalenas Bien Entonces dibujate y luego conviértete en eso Tu primero Hecho Wow Se parece a bambalena Bien Entonces es hora A ver el siguiente Fácil Bro Espera ¿Qué es esto? El sospechoso Bien Después de un sospechoso El siguiente Vamos Bambalena Bambalena Más nap nap Muy extraño Pero está bien Ahora tú ¿Qué es esto? Solpius Más bambalena Siguiente ¿Qué es esto? Bro Estás obteniendo una insignia de sospechoso Así que ahora veré esta poción y veremos tu forma mutada Mostrará cuál es real y cuál no Yo voy primero Puedes ser bambalena Bien Entonces siguiente Esta poción la eliminó Bro Bien Entonces el siguiente Genial Siguiente Oh Dios mío Esto es sospechoso Tienes el cuerpo de nap nap Entonces siguiente Este es falso Era Coach Pickens Lo siento Bien Entonces solo nos quedan cuatro bambalenas Bien Entonces ahora chicos quiero ver qué hicieron en su vida Comenzando con la primera Ella era súper fuerte ¿Por qué eres tan fuerte? Jaja He sido así desde que nací Bien Esta era correcta Bambalena es fuerte Siguiente La radiografía muestra que dentro del disfraz de bambalena hay dos personas Bien Hora de ver qué hay dentro de ti ¿Qué? Dos personas Vale Este es sospechoso Dos personas están en Pixar Ella mató a Bambam porque él estaba con nap nap lena Vale Bambalena podría estar celosa de Bambam Es correcto Estaba enamorada de Pickster Espera Todo esto me dice que tú eres un Pickster Tenía razón Jaja Solo quedan tres Fue mordida por Bambam y luego perdió su mano Eso es correcto y verdadero Siguiente Era ultra inteligente y resolvió un millón de problemas matemáticos Este es el problema matemático más difícil del mundo Dos más dos Cuatro Oh Dios mío Soy tan inteligente Eres inteligente como Bambalena Era muy lenta como un caracol Era una baba viviente cuando caminaba Muéstrame cómo caminas Oh Dios mío Es cosa de Caracol Selin Extraño Siguiente Atestaba Linda cena Bambalena No me siento tan bien Oh Dios mío ¿Qué? Oh Dios mío Es como Stinky Joy Tenía mucho pelo en su cuerpo y era asqueroso ¿Qué demonios? Extraño Tenía una gran barriga porque amaba comer Bro Estaba asustando a los nerds Todos ustedes son nerds Odio a los nerds Atacar Bien Siguiente Era el crush de todos Incluso de Adán de Lankybox ¿Quién escribió esto? Yo no lo escribí Yo no hice eso Hombre Para Para Estoy hablando en serio Sí Eso es verdad Todos amaban a Bambalena Tuvo hijos con Bambal Muéstramelos Wow Son dulces Fue golpeada por Jumbo Joss Todas las cosas aquí son correctas Pero ahora vayamos a la siguiente categoría Ahora necesitas construir tu estatua El mejor es igual a ganar Te estoy cerrando y esperando los resultados Cinco horas después Bien Veamos los resultados Bueno No está mal Siguiente ¿Qué es esto? No es Bambalena Lo siento Sospechoso Y el último Wow Perfecto Lo siento Pero te vas de la competencia Jumbo Joss Oh Dios mío Bien Entonces solo quedan dos Bambalenas Veamos que hiciste Estaba atacando a las personas Pero ellas esquivaban su ataque Red Devilman no funcionó así que aquí vamos Parecía una araña con muchos dientes También es el papel de Nap Nap Bro Era un chico Espera Bambalena es una chica No un chico Bien Sabes que eres falso De ninguna manera Nap Nap Bien Vale Entonces esta es una real misicle Si Finalmente me encontraste Adiós Me dijeron que todo lo que dibujo se hace realidad Vamos a probarlo Creé hijos hermosos jaja Vamos a mutarlos Listo No me siento bien Papá Ven aquí Papá Más Tiempo de elección Niños dibújenme Fácil Bien Sí Mi turno Bien Deja que lo dibuje para ti ¿Qué es esto? Mal Espera Lo siento Tengo demasiado poder Nunca volveré a dibujar nada ¿Qué has hecho? Popcat Necesito dibujar Listo Es tu fin Popcat ¿Estás seguro de eso? ¿Qué acaba de pasar? Si tengo superpoderes ¿Cómo puedo ganar dinero? Pase por esos reductores de velocidad Por un millón de dólares Yo primero Jaja perdedores Jaja perdedores Mi turno ¿Puedo intentarlo? Jaja sí Pero perderás Tengo que dibujar un coche Listo Wow Wow Está volando Espera ¿Cómo? Fácil Este es imposible Necesito un coche nuevo Jaja Vamos Vamos No puedo creer lo que sucedió Pero aquí está tu premio Pero aquí está tu premio Soy rico Soy rico Pero necesito más Persona que salte más lejos Ganará toda la tierra Oh Dios mío ¿Este es mi coche? Soy el primero Bonito salto Mi turno Mi turno Qué buen salto Mi turno Perdedores Buen salto Es mi turno No Voy a llegar a mi Lambo En pleno salto Hora de ir al baño Espera Es demasiado lento Deja que dibuje uno nuevo Listo Oh Oh G Casi al final Felicidades Ganaste la tierra Jaja Vamos Policía Está haciendo trampa Atrápenlo Tengo que dibujar un coche Listo Wow Tengo que dibujar Dibujando de nuevo Listo Bien Hora de destruirlos Wow Funcionó Susto Gracias Ahora debo esconderme Porque hay más de ellos Oh no ¿Qué debo dibujar ahora? Oh Popcat Ayúdame Están destruyendo mi fábrica Oh Dios mío Dibujaré personajes personalizados No te preocupes Listo Wow Ahora pensaré En algo raro Hermano Bien Quédate aquí Siguiente Jajaja Increíble Los últimos dos Oh mí Siguiente Listo Wow Bien Ataquemos Muchas gracias Popcat No hay problema Pero ahora estás arrestado Lo siento ¿Qué? Detente Detente ahí mismo Increíble Estoy en la cárcel Dibujaré una escapatoria Bien Uyme Uyme Hola A partir de ahora Estaré calificando Perdió la cabeza Y necesita a alguien Que le dibuje una nueva Lo haré Bien Todos sus amigos murieron y quería nuevos Todos mis amigos están muertos Ayúdame por favor Dibujemos Listo Siguiente Estaban acosando a un jugador y quería un ultracrucifijo para defenderse Él está acosándome Por favor dibuja una cruz No te preocupes Gracias Eres un mal novato El siguiente es Solpius Se convirtió en pequeño y quería ser más grande para volver al juego Ok déjame intentarlo Listo Gracias Quería ser más grande que la tierra Será difícil pero lo haré Ok lo hice Bien Robó el autobús con niños de sus amigos del arco iris Eso es malo Así que adiós Fácil Ok siguiente Fue golpeado por matones y quería nuevos dientes y huesos para asustar a la gente Dibujemos Listo Oh esto es genial Comió a los niños de la deopila pero luego se arrepintió Niños Quédense aquí un momento Hermosos niños Buena cena Espera No me siento bien ¿Por qué nos comiste? Oye Si quieres conseguir Robux para los próximos 10 días Dale me gusta y suscríbete ahora Cambió su juego a puertas y perseguía a la gente como gustaba Deja de perseguir a la gente hermano Siguiente Necesitaba nuevos personajes Nice ¿Puedes dibujar personajes? Si Tengo una idea Perfecto Perfecto El siguiente Hecho Oh no huele mal pero lo quiero Espera ponte el traje Gracias Siguiente Hecho Tal vez el último Oh my god Asqueroso ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Siguiente El quería calificar cada susto de cada jardín personalizado de Baba Hoy voy a calificar todos tus sustos Primero Ay Ahora tú Jajaja No da miedo Siguiente es tiburón Aterrador Ahora es crema eugenia Último Bueno Wow Fue impresionante Siguiente muerto El quería mostrar cada cara de cada jardín personalizado O de Baba Voy a mostrar tu verdadero rostro en la vida real No Para mí Eres mitad malo Y mitad bueno Vete libre Siguiente Tenía tres hermanos que construyeron sus casas Y el lobo feroz intentaba destruirlas Hola Voy a tener una buena cena Tenemos que escondernos en nuestras casas porque el bien Voy a volar sus casas Ja 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 Bueno Ahora tú Soy demasiado débil Finalmente Último No funciona Ja 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 Es demasiado fuerte Sobreviviste Que bien El quería estar más delgado porque la gente se burlaba de él Lo haré Wow Gracias El quería una esposa e hijos Bien Voy a dibujarte una esposa e hijos Dios mío Son unos niños hermosos Ja ja Que bien El chef robó a sus hijos y los hizo hamburguesas Así que los quería recuperar Buena comida Vuelvan aquí Vamos a cocinarlos No, 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 no No mientras yo esté aquí Para mí eres una persona perfecta Bien Siguiente Ella es tan maloliente que cuando se tira pedos suena una alarma tóxica No creo que tus pedos sean tan malos ¿Estás seguro? Me voy a morir Él come caca y luego hace la caca más grande del mundo Oh, ¿qué es esto? Voy a comer eso Bien Oh, espera Necesito ir al baño Bien Hora de lavarme las manos Qué demonios Siguiente Él es tan asqueroso que se orina en el inodoro cerrado Es hora de orinar Listo Necesita jabón para limpiarse porque todos están muriendo por su olor Deja que lo dibuje Hecho Y para mí solo hueles mal pero eres buena persona Siguiente Ella tenía un enamoramiento por Baldi y quería que se enamorara de ella Por favor, bésame Eres tan inteligente Deberíamos estar juntos Bien Siguiente Querían tener hijos ultra inteligentes Bien, déjame dibujarlo Hecho O M Eres muy inteligente Ella perseguía y mataba a la gente y alguien necesitaba detenerla Mi cicle se convirtió en la más popular del periódico fundamental y alguien quiso destruirla y trató de atraparla Mira hasta el final para ver si mi cicle sobrevivió Dame a tus hijos No Lo siento Al día siguiente Finalmente te encontré Hijo, te adoptaré Vamos a medirte Casi pareces un modelo Vamos a ganar mucho dinero contigo Mira lo que encontré Hola ¿Qué es esto? No, 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 no No puedo respirar Cuídalo Hermana Te odio ¿Qué? Estoy en la arena Ayuda Esto No, por favor Es mi pesadilla Ja, ja, ja Adiós Es demasiado Si, para No, ja, ja, ja Nunca serás alto como yo No puedo nadar Mi turno Ayúdame No tengo oxígeno Oh my god Viene un tiburón ¿Dónde está mi hijo? Pequeño novato Debemos hacer una operación rápida Él morirá No te rindas Están haciendo una operación ¿Qué es esto? Azul Aterrador o lindo Lindo Oh no, no, no Soy aterrador y feo Está muriendo Delgado o gordo Delgado Lengua larga Mira como estoy empeorando Dientes aterradores Buena Calvo Ojos Un solo ojo Me veo asqueroso Mamá He vuelto Estás creciendo Estás creciendo Casi muero Mídete Oh my god Feo Ja, 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 ja Eres feo Cinco años Ja, ja, ja Estoy viejo Barra diagonala Es hora de trolear Abejas Lo siguiente es un oso ¿Qué pasó? Escuché a alguien Lo siento Te van a enviar a un reformatorio No Por favor Hermana Ja, ja, ja Adiós Novato Oh, no se ve mal Novato Tan débil Tal vez no Hola Novato Novato Eres tan pequeño Ja, ja, ja No se nada Ayuda Te ahogaremos Oh, no ¿Dónde estoy? ¿Los cuartos traseros? Oh, Dios mío Tengo que esconderme Es hora de comer No Yo, men Tengo que salir Jo, men Soy débil Lo que sea No puedo ayudarte ¿Qué? Has vuelto Sí Suscríbete y dale like si quieres Robux gratis No, Dios No Torneo para el mejor modelo No puede ser así Ja, ja, férdedores Ahora Mamá Ja, ja, ja Gané Wow Salta sobre esto para ser más alto Sí Vamos Wow Bien Bueno Wow Oh, wow ¿Qué está haciendo? No puede ser así Chicas Vayan Ven aquí Seré más alto que tú Arch, no Ja, ja, ja Te perdiste el cohete Ella está loca No, Chessy Ja, ja, ja No te rindas, Oka De acuerdo, Chessy Oh, my God No Ja, ja, ja Vamos ¿Qué es esto? No Oh, my God Último Oh, my God ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Hermana ¿Dónde estás? ¿Por qué? Ja, ja, ja No puede ser así 15 años Perdí mis piernas Todavía eres pequeño Pero yo era alto Él está mintiendo No, no lo soy Te van a encarcelar Ya no te queremos Vuelve si eres más alto No, por favor Ja, ja, ja Pequeño prisionero No 25 años Nunca me vencerás Pequeño Haramos un torneo De acuerdo Es hora de saltar ¡Mira, Mere! Oh, my God Ja, ja, ja Soy más alto que tú Hey Oh, my God Oh, no Sí ¿Qué es esto? Este torneo Es solo para cuatro personas Hola Wait a minute Hey Él hizo trampa No me importa Empecemos Lo tengo Oye Ey Ja, ja, ja El siguiente es más difícil Yo primero Yo primero Ja, ja, ja ¿Y ahora qué? ¿Qué? Ah Gracias por el impulso Cruza la línea Cruza la línea No Gané Ja, ja, ja ¿Qué? ¿Por qué? No puedo creerlo No puede ser así Oh, no Lo maté ¿Dónde estoy? Dios Hola, Popcat Oh, Dios Hola Estaba ayudando a su madre enferma Se comió a su mejor amigo Este segundo no es lo que piensas Él era un matón De acuerdo Toma mi poder Me voy ¿Qué? Gracias El primero Veamos lo que hiciste Ella cuidaba de su madre Wow, eso es bueno Tenía poderes especiales Eso también es agradable De verdad Gracias Tiraba a los niños por la ventilación Se comía a los niños gordos Oh, no No, no No Malo Ve aquí Siguiente Hombre verde Hey Hey Atrapaba y se comía a los niños Estaba demasiado alto Y chocó con el marco de la puerta Estaba destruyendo todos los juguetes Se enamoró de Mamá araña Wow Este último Raro De verdad Eras ciego Entonces no me ves Sí Ve aquí No puedo ponerte en rojo Hey Eso está en rojo No veo No Bra Último Mi entrenador Hola, por favor El cielo Amaba a los perros Era el más rápido del mundo Probaba zapatos Y les ponía TNT Hey Eso es malo Se comía a los participantes Para ganar en competencias de carrera Eso también es malo Amaba los juguetes Tengo que ponerte en el cielo Gracias No fui malo Tú eras mi entrenador Pero yo era malo No hagas esto Mira hasta el final Para ver la última quinta evolución De mi sitio Hermanos Sí Debemos entrar en este parque Y deslizarnos por el tobogán extremo Primero verifica tu altura Fácil No puedes ir Oh dios mío Bien Yo siguiente Oh my god B Genial B Ya hay Es tan triste Que no puedo divertirme con ellos A niño en la ventilación No sé Parece un poco Suspecto Ay Alguien me ha golpeado Oh primer niño Tienes que usar nuestro parque infantil Espera ¿Qué? Elige uno Quiero el verde Vamos Diviértete Ja 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 Yudme ¿Dónde estoy? Cara de pato O piquelric ¿Nani? Oh no Odio los pepinillos No es gracioso Cielo o altura Altura No es bueno Viejo o joven Joven Soy un bebé feo Susto repentino Soy demasiado aterrador Fuego o ser buena Ser bueno No Quiero ser bueno Es mi culpa No es malo ¿Qué me has hecho? Ja 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 Este es solo tu primer nivel Déjame entrar Oh dios mío Hermanos Hermano 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 Me dejasteis antes de tiempo como castigo ¿Quieren los niños deslizarse? M ¿Qué pasa? Esto no se ve bien No me importa No Ja 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 ¿Dónde estoy? Slime ¿O no? Tengo agua en la boca Soy la reina Azul o verde 100% azul Wow Me veo como azul Grande o pequeño Grande No hay diferencia ¿Peligroso o no? Peligroso No quiero parecer así Lindo o feo Feo Bueno Hora de teletransportarse Sí Shrek Dientes de tiburón Naranja o sin ojos 100% naranja Ayúdame Mi cabeza Manos de gecko O cara aterradora Gecko Wow Lava o agua Lava Está bien Parezco aterrador Roblox o manos Manos Wow Wow Gordo o delgado ¿Qué es esto? No Ojos grandes Mis ojos ven todo Oh my god Morado o azul Morado Me encanta Manos largas Y piernas largas De acuerdo Último Vivir en alcantarillas o en McDonald's Alcantarillas Vamos Vamos Oh no Nos cambió para siempre Mamá Mamá Dios mío ¿Qué es esto? Él nos cambia Sí Te ves feo ¿Dónde están nuestros hijos? Diez años después Primer día en la escuela Ja 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 Parecen raros Ja 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 ¿Qué? No por favor Por favor No No Por favor Es hora del segundo nivel Ja ja Vamos Siento algo Ja 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 ¿Y ahora qué? Ja 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 Wow, esto fue loco Necesitamos llegar al siguiente nivel Espera Si quieres el siguiente nivel, debes encontrar las puertas OMG Voy a encontrar primero Aquí están, entremos Estoy teniendo problemas técnicos Fue una mala idea Músculos grandes o cabello de chá Músculos grandes Piernas largas o cabeza grande Piernas largas Fuerte, fuerte Soy demasiado grande Ser gigachado tener la mano más grande Ayúdame Dientes afilados o estar gordo Soy demasiado fuerte, necesito estar gordo Gran cerebro Estoy musculoso Mi turno Creo que está por aquí Lo siento Aquí están Espera, estos no son míos Sal de mi camino Hora de entrar Ja 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 Aquí están Oh no Es hora de entrar Estoy listo Ja ja, eres el único novato que no tuvo la evolución No puedo encontrarlo Mejor hacerlo rápido Oye hermanos Espera, lo veo Aquí están Ja ja ¿Y ahora qué? Gusta y suscribirse y mañana te despertarás con tantos robux ¿O no? Oh no Hola ¿Qué está sucediendo? Profesor, lo siento Ven a la lección ahora mismo De acuerdo Te daremos un ahí o te expulsaremos de la escuela El hijo viene primero Hola papá Era extremadamente inteligente Odiaba a los estudiantes tontos ¿Estás serio ahora mismo? Hijo ¿Quién crees que es tonto? Ellos Buen chico Ahí Amaba a su papá porque le daba un ahí Todos los días Esto es tan dulce Toma este ahí Gracias papá Fue tratado mejor porque su padre es profesor Esto no es verdad Te trato igual Ahí De acuerdo Es hora de la parte mala Tenía rabia Espera ¿Qué has hecho conmigo? Malo Siempre era el más alto de la habitación Soy el más alto No, yo No puede ser más alto que yo Malo Su última evolución será lo más aterrador que hayas visto Muéstramelo No puedo Pero puedo asustar No Me asustaste Expulsión de la escuela Jaja ¿Quién es el siguiente? Por favor No yo Ven aquí Era repugnante y las chicas huían de él Oye chicas Feo Tú Deja de asustar a nuestros estudiantes Malo Su aliento mata a la gente Muéstrame Repugnante No sabe leer Tiene un cerebro muy pequeño Jajaja ¿Qué cerebro tan pequeño? Expulsión Solo quedan dos Es el más rápido de la escuela Muéstramelo entonces De acuerdo Es realmente rápido Bueno Me gusta Ahí Gracias Tiene calificaciones de FFFF y F Por esta razón Tengo que expulsarte Se convirtió en un matón después de ser intimidado O no Es demasiado Expulsión Por último Pareces un empollón Lo siento Jaja Por favor Detente Era extremadamente solitario Era extremadamente tonto Oh my god Nadie lo quiere y no tiene amigos Expulsión Espera ¿Por qué? Y estamos cerrados El policía se va a dormir Es hora de salir Es verdad Llave Es hora de abrir Escapo Encuentra el mío ahora Por favor De acuerdo Oh no Él está durmiendo Regresa Nunca Abre rápido Sí Solo quedan dos No escaparás de la cárcel O no Viene Oye Aquí está él Detente ahora mismo Criminal Bien Relájate Jajaja Jajajaja Salta Popcat De acuerdo Salgamos De acuerdo El último ¿Dónde está mi llave? Jugman Mira en el baño Hermano Oh Salgamos Jajaja Es hora del siguiente nivel De acuerdo Somos grandes Pero ¿Cómo podemos llegar a la siguiente evolución? Jugman ¿Qué es esto? Si quieres una nueva evolución Debes recolectar todas las mascotas Son muy difíciles de encontrar Buena suerte Esperarlo Espera ¿Qué? Es hora de encontrar a todas las mascotas Ven con papá Desliza más rápido Ay Siento dolor Pero lo tengo Oh Dios mío Queremos esta evolución Aquí Soy demasiado grande Una hora después Finalmente De acuerdo Vamos Aquí Lo tengo Si quieres pelear conmigo Fácil Fácil Wow Me veo fantástico Día siguiente Las criaturas salvajes Están destruyendo Brock Havan Orpi Si la policía debería hacer algo al respecto Así que no salgas Oye Deberíamos divertirnos en el parque Tobogán Estás arrestado Día siguiente Bueno Es hora de calificarlos Él estaba atrapando a la gente en las puertas y luego destruyéndolas Estaba desplegando monstruos desde sus puertas para matar a la gente Fue condenado a mil años de prisión y luego escapó ¿Estás serio ahora mismo bro? Aprox Para mí es repugnante Rob Entendido Jaja Ahora es tu turno Dios mío Eres tan grande Estaban siendo controlados por el doctor Escaparon de la cárcel encontrando todas las llaves Se transformaron de bebés a mutantes Bien Mi veredicto es que tienes que encontrar a tu amigo rojo y destruirlo por lo que te hizo ¿Qué? Gracias ¿Qué? ¿Por qué nos hiciste esto a nosotros? Porque eres viejo y no sirves para nada Te transformé en esto pero ahora eres demasiado viejo Pasó con azul, naranja Y tú, verde Hora de nuevos juguetes No Niños, necesito trabajar en esta fábrica, quédense aquí y no rompan nada De acuerdo mamá Vale mamá Vale ¿Qué es esto? Dame una mano, vamos Oh, no lo sé Por favor De acuerdo Hermanos, ayuden Dios mío Oía Bien ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Quién es? No pensé que crearía nuevos amigos arcoiris tan rápido No lo sé ¿Qué está sucediendo? Salidas rojas o amarillas O amarillas Elijan una puerta Elijan una puerta Estas se ven mejor Tengo dos dientes grandes No está bien ¿Dientes afilados o de tiburón? Tiburón No No es demasiado dientes No es demasiado dientes Hermano Pico de pato o manos Pico de pato O Pato con dientes Ojos grandes o alas Alas Tengo alas De acuerdo La última Caca o vegetales Vegetales ¿Qué es eso? ¿Qué me has hecho? Jaja, mejor mira a tus amigos No, 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 no ¿En las rejillas? ¿Cómo en Amonu ese? Morado Oungi ¿Puertas verdes o rejilla de puertas moradas? Morado Estoy en una rejilla ¿Qué acaba de pasar? Brazos largos o cara aterradora Cara Voy a salir de esta rejilla Vida en rejillas o vida en la basura Rejillas ¿Ser abusón o ser alto? Alto Bien ¿Y la última? Músculos o amigos Músculos Esto no se ve bien O no Mi turno Arcoiris o verde Arcoiris porque tiene verde en él Wow Tengo un contorno arcoiris Verde o arcoiris Pero puertas Estas Wow Soy arcoiris Baba dorada o baba azul Azul Corona o alas Corona Wow Empiezo a parecerme azul Alto Lava tus manos en un inodoro ¿Por qué nos hiciste esto? Porque te voy a criar ahora Soy tu papá a partir de ahora He visto todo Es hora de atrapar a este criminal De acuerdo Debes empezar desde el primer año Estás empezando desde el primer año Encuentra la estatua para llegar al segundo año Yo envejezco primero Oye No yo Chicos Veo el mío Lo tengo Wow Tengo dos años O veo algo ¿Qué? Lo tengo Wow Estoy más viejo Oh Hermanos Han vuelto Principiante Tú eres joven Eres joven Principiante Oye Lo encontraré Oye Necesito deslizarme Oye Detente Revisa tu altura De acuerdo No puedes pasar ¿Por qué? Porque eres demasiado pequeño Lo siento Pero debo hacerlo O no Lo siento Deslicémonos Lo tengo Wow Soy mayor Dos años de edad Estoy de vuelta Jaja Dios mío Ahora eres mayor Hijo Atrápalos Y dámelos a mí Oca Papa Al día siguiente Papa ¿Cómo puedo tener cinco años? Mira U.M. ¿Dónde estamos? Come a esos niños Para tener cinco años De acuerdo Papá Vamos Vamos por ellos Jaja Lo siento Den like Y suscríbanse Antes del susto Wow He ascendido A los cinco años Por favor Déjame solo Pensaste que ibas a escapar Wow Tenemos cinco años Atrápalos ¿Qué es esto? Te quedarás aquí por el resto de tu vida No Por la noche Necesitamos escapar ¿Pero cómo? Para salir y aumentar la edad Necesitas encontrar los toboganes Aquí está el mío Adiós Wow Tengo quince años Mi turno Jaja Jaja Mi tobogán Oye Vuelve a Argentina Oudji Envejecí Y el último Aquí está mi tobogán Sí Tengo quince años No pueden seguir escapando con esto Sí Mis hijos Huyan Pero no huirás Cinco horas después No papá No Papá ¿Cómo podemos obtener la siguiente evolución? Oudji Ahora necesitas encontrar tus tumbas De acuerdo Necesitamos encontrar estas tumbas y mejorar No No pueden obtener una nueva edad Él está disparando Oudji Aquí está mi tumba Tengo dieciocho años Déjame en paz Es hora de deslizarse Mi tumba Oudji Me veo increíble Vale Es mi tumba No puede subir a esta tumba Es privada Es mi tumba Vamos Guau Tenemos dieciocho años Si queremos llegar a los treinta años Debemos pasar la escuela De acuerdo Intentémoslo Vuelve aquí Rápido Escuela Detente ¿Qué quieres de nuestra escuela? Pasa el examen para tener treinta años Ven Ey Ponte en fila ahora Pero soy un policía No me importa Primero es mi hijo Hola mamá Era el nieto del profesor Tuvo un trato especial del profesor porque eran familia Eso no es verdad Toma este a más por nada Gracias Él puede hacer todo y nunca tendrá F Estoy haciendo popó en el salón de clases No, 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 no Mereces una más por esto ¿Qué? ¿Qué? Siguiente persona Hola señora Él dio a luz a polluelos pero dejó sus huevos Espera ¿Qué? Eso es irresponsable Lo siento niños Tengo que dejarlos Malo para el estudiante No Sus hijos están en algún lugar del bosque comiéndose a los niños De ninguna manera ¿Cómo criaste a tus hijos? Mal No Él lleva animales a la escuela Nunca se toma crédito a sí mismo y hace que todos sean felices Es malo No vas a pasar esta clase Por favor quiero una nueva evolución No Siguiente Por favor evolución Estaba acampando en el baño del director Espera ¿Qué? Nanana Hora de hacer caca Vamos adentro Recuerdo esto F Estaba comiendo todo lo que es morado ¿Qué? ¿Todo Sí Todo No es malo Amaz Tiene muchos hijos morados en las ventilaciones de la escuela ¿Hiciste una casa para niños en las ventilaciones de la escuela o qué? Sí Lo siento Somos pobres Ahí están Sí ¿Dónde está nuestro papá? ¿Dónde está nuestro papá? Esto fue dulce Amaz Ve allí Gracias Sí Me actualicé Tengo 50 años Wow Siguiente Se convirtió en arcoiris porque cayó en un barril de arcoiris Trataba de conseguir la última evolución, súper fuerte Estaba mordiendo a la gente para quitarles los colores Para mí es un F No Debes dejarme pasar esta clase No Hizo trampa Gracias Tengo 50 años El policía Barry es el siguiente Dame una y los atraparé Déjame ver Estaba intimidando a los niños en los pasillos de la escuela Estaba tratando de ayudar al director diciéndole todo sobre los demás estudiantes A partir de ahora está bien Era tan gordo que cuando se sentaba en el inodoro se rompía Vamos al baño Así que rompiste el inodoro Malo Estaba tratando de atrapar a mi voz arcoiris desde su nacimiento hasta su muerte Esto es bueno Ve a atraparlos Amaz Gracias Corran Somos demasiado viejos Tienes razón Pasarás el resto de tu vida en la cárcel 99 años Wow Todos murieron La vida a veces es triste Pero a veces es increíble Espera ¿Dónde estamos? Tiempo de calificarte Si vas al infierno o al cielo Durante toda su vida fue policía Muy bien Atrapaba a niños por razones equivocadas como cruzar con luz roja Nanana Policía 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 Malo Estaba enamorado de la prisionera Jenny La ayudó a escapar y luego ella pirateó a muchas personas No puedes amar a un prisionero Ve al infierno Siguiente Era un buen niño Era un buen niño pero su vida era triste Fue destruido por el amigo rojo Comenzó a comer personas después de ponerse el traje púrpura Esto es triste pero también malo Solo quedan dos Oh yeah Estoy muy cerca de la evaluación Sus colores comenzaron a derretirse después de envejecer Oh my god Era súper viejo Tenía 100 hijos arco iris Tuvo una vida feliz No Bien De acuerdo Y yo Hola Ay ¿Estás orgulloso de tu vida? Oh No lo sé Podría ser una mejor persona Abandonó a sus hijos Era súper agresivo Era así por culpa del amigo rojo Para mí es malo y es demasiado tarde para cambiar Lo siento No, por favor Es hora del viaje Ja 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 Ahora te cambiaré No, 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 no ¿Estás listo para el cambio? No, por favor No No, por favor Sí ¿Por qué eres de tan baja calidad? No quiero lucir así Boom, está bien Chicos, cada regla que rompan se volverán más realistas Bueno, vamos hermanos Espero que sobrevivan a este creador de costos Mi hermano Primera regla no jumpscare Hagámoslo Hora de deslizarse Susto repentino Lo hice Espera, siento algo Wow, somos más cualificados Es hora de romper la siguiente regla No hay personas invisibles Aquí están las pociones invisibles Sal de aquí, chico Tenemos que hacerle una broma Sí Siento algo sobre mí Ja 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 Oh my god Sí, derrotamos al matón Siento la siguiente evolución Wow, nos parecemos a amigos arcoiris del supermercado Siguiente regla No utilizar toboganes cerrados Hola, ¿podemos entrar? Hermano De noche Ok, chicos Ahora es el momento Sí Wow, este es mi tobogán Entra Oh, wow Buena habitación Espera Chicos, no se deslicen No te oigo Chicos, este lugar no es normal ¿Qué pasó? Lo siguiente es no tirar peces a la piscina Dios mío Oh no ¿Qué hemos hecho? Pero rompimos la siguiente regla Wow, nos vemos muy realistas ¿Qué están haciendo? Debo destruirlos Siguiente regla No deslizarse cuatro personas a la vez Ok, vamos Estamos atascados Oye, sal de aquí No podemos Te impondré un castigo ¿Qué? Hora de deslizarse Duele Si no te detienes, te impediré que rompas las reglas Ja, ja, ja Bueno Duele pero todavía tenemos la evolución Soy más realista Yo también Dios mío Lo siguiente es no tirar peces a la piscina Lo siguiente es no tirar peces a la piscina Tengo un tiburón aquí Vamos Fácil Wow, hicimos esto en rojo Si lo hice Jaja, nos estamos convirtiendo en amigos arcoíris más realistas Vamos a romper más reglas Nada de gente gorda saltando al agua Bien, pongamos algo de comida Ya es suficiente Vamos a comer Oh Dios mío Bien, estoy listo Vamos a saltar Revisa tu peso Vamos a ver Oh, demasiado No puedes irte Yo voy Adiós ¿Qué? Salto Jaja, buen salto Gracias chicos La siguiente evolución se acerca Wow, nos parecemos casi a amigos arcoíris pero sin colores Genial Rompe la siguiente regla No es bueno Necesitamos más seguridad La siguiente regla es no TNT en el tobogán Ok, tengo TNT Vamos Ellos no lo ven Lancemoslo Kobe Hola, estoy perdido en esta diapositiva Si, lo hice Oye, oye Oh no Déjame en paz Ok, lo hicimos Wow Nos vemos súper reales Estoy asustado por lo que vendrá después de romper la siguiente regla Nada de gente alta Puedo ir Revisa tu peso Oye Es mi turno Mi turno Tente ahora Vamos Verde Rápido Tobogán Está bien Fue increíble Wow No puedo creer que hayamos roto la siguiente regla La siguiente evolución se acerca Chicos, deténganse Mi jefe se está enojando No nos importa Necesitamos la siguiente evolución Oh dios mío Esto es tan realista Oh dios mío Esto es más Wow Bueno Todos nos vemos geniales Nada de ir por el lado equivocado del tobogán Ok Intentémoslo Ja ja Funciona Está bien Está en mi trampa Atrapenlo De acuerdo ¿Dónde estoy? Espera ¿Quién está detrás de mí? Dale like y suscríbete antes del susto Veo el final Oh dios mío Oh dios mío Mi turno Sí, lo hice Solo quedan cinco Veamos la siguiente evolución Wow Somos tan realistas Es verdad Pero no cambié No te preocupes Romperemos la siguiente regla Nada de fantasmas en el parque Rojo Vamos a ver Sí Oye No hay disfraces de fantasmas Ok Mírame ¿Y qué? Ja 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 Asustemos a algunos niños Corramos lejos de él Voy a asustarlos Hemos roto la siguiente regla Fácil Ok Hecho ¿Por qué no estamos mejorando? Vamos a romper todas las reglas Y veremos Para ver por qué Ok Nada de magia en el tobogán Estamos invocando fantasmas Sí Ven aquí fantasma Naranja Toma demasiado tiempo desplegar al monstruo Vamos Fantasmas Por favor fantasmas Oh Funcionó Corres Rojo Este parque acuático se ve mal Pero hemos roto la siguiente regla Nada de meterse en el conducto Ok Veamos Ahí está el conducto Vamos Oh no Vienen Sí Estoy a salvo Vaya Este lugar es sospechoso Solo quedan dos reglas Ja ja Nada de pelear Yu Oye ¿Quieres pelear? Eh Duele Uno más Pero lo rompiste Última regla Buena suerte No destruir el parque Para destruirlo Necesito saltar alto Y saltar encima Puedes hacerlo Lo estoy haciendo Deténganlo ahora Detente Deténganlo ahora Espera No Es hermoso Detente Es mi oportunidad Lo hicimos Es hora de la siguiente evolución Wow Se ve real El siguiente Dios mío Es mi turno Wow Mi voz también cambió Nos vemos medios reales Vamos a casa ¿Dónde estamos? En el cielo Si quieres obtener la siguiente evolución Debo calificarte Era súper hermoso Debajo de la máscara Espera Espera Déjame ver Verdadero Azul Cada chica quiere abrazarlo Sal de aquí Aléjate de ella Es peor para ti que para nosotros Era tan popular que sus fans destruyeron su casa Espera ¿Qué? Sí Oh no Para obtener la última evolución Siguiente persona Salió de la ventilación Puedo ayudarte Gracias Me salvaste la vida No hay problema Bueno Alguien en la vida real Se convirtió en el paraería de truco o trato Wow Estás inspirando a los niños Bien Nadie lo amó en toda su vida Espera Muéstrame Amo la escuela Eres Nerf Estoy muy triste Está bien Esto es muy triste Bien Es feo debajo de la máscara Feo debajo de la máscara Esto es muy triste Pero no es malo Amigo Bien Wow Esta es su cara de la vida real No eres feo Siguiente No puedo salir de este disfraz Lo siento por ti Todos se burlaban de él porque era alto Hermano Pégale Te estaban acosando sin razón Estás siendo castillado Oh no 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 Intentaba obtener la última evolución y convertirse en un humano realista Muéstrame esas evoluciones Wow Esto es extraño De no realista a realista Se puso extremadamente triste después de que todos empezaron a odiarlo Estoy llorando Esto es muy triste Era súper alto Pero se puso fuerte y se volvió súper fuerte Wow Bueno Bueno Oh wow Eres fanático de Minecraft Bien Bien Gracias Se estaba convirtiendo a los niños en juguetes Se convirtió en mutante después de beber la poción equivocada Es malo Es una poción normal ¿Qué es esto? Estaba rompiendo todas las reglas en el parque para obtener la última evolución y convertirse en ¿What? De nuevo malo Tu pasado no se ve bien Cuando jugaba al escondite consiguió su lugar en el baño De acuerdo Malo Rojo De acuerdo Siguiente Chico Rojo Se volvió súper realista pero quería ser más Puede convertirse en un tobogán Su evolución mutante fue repugnante De acuerdo Quiero ver tu evolución Así que vea Bueno Wow Tu cara de la vida real Sí Ve a encontrar una mejor evolución Oh Está bien Para obtener la última evolución Debes recolectar todas las diapositivas No Lo haré yo Yo primero No No Yo lo haré De acuerdo El mío está ahí Entendido Oye No se ve realista Fui estafado Está bien Debemos saltar a tus diapositivas Yo primero Ja 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 Salto corto No 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 Nice Lo que debo ser mejor Injusto Lo hizo Yo también Wow Me veo increíble ¿Qué? Debo ser mejor Ja 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 Es real Puedo volar Esta es mi evolución Los viejos amigos del arco iris son aburridos Necesitamos algo como ellos Niños Suban Wow Soy el primero Ciano rojo Cian Dos ojos o uno Dos Por supuesto Bien Cabeza de plátano O normal Cabeza Wow Siguiente dientes o un diente Un montón de dientes Bien Rastro azul o sin rastro Rastro O un diente Lengua larga o corazón Lengua larga ¿Qué? Debería ser largo Bra Y el último Cola o pinchos Cola Vamos a salir Soy el siguiente Piernas o alas Alas Wow Gafas de solo ojos Ojos por supuesto ¿Qué diablos? Siguiente helicóptero propulsor o la cosa Propulsor Wow Cabeza de hombre o cabeza de gecko Gecko Wow Amarillo o rosa Amarillo Wow Wow Soy amarillo Soy el siguiente Que me convertiré Silla de rey Wow Soy rey Corona o gorra Deja la gorra Solo corona Oh my god Un ojo o caramelo Un ojo Siguiente Novato o agua de la boca Agua Bien y siguiente Azul o caca Azul Estoy listo Soy el siguiente Piernas de niña o doctor Piernas de doctor Genial ¿Qué es esto? Estoy eligiendo este Genial Cabeza roja o cara feliz Cabeza roja Bra No puedo ver No tengo ojos Wow Siguiente corbata o zapatos Corbata Pistola o esta cosa Esto Vale Vamos Soy el siguiente Rata o cabeza Cabeza Bien Segunda cabeza o pájaro Segunda cabeza Dios mío Cabeza o caca Tercera cabeza Tercera cabeza Cuarta cabeza Guau Y ahora Ojos o colorido Ambos Bien y ahora ojos Bien Y el último Carrito Soy el siguiente Doctor Pelo blanco Bien Barba o barba Este Bien Gafas o no Gafas Camisa Dios mío Solo faltan los pantalones Estoy listo Vale Soy el siguiente Verde Dientes o diente Diente Quizás dientes Lengua o sin lengua Lengua Ojos pequeños o grandes Esta textura Verde Y cuerpo largo Oh my god Ojos grandes o pequeños Grandes por supuesto Siguiente morado o amarillo Morado Wow Piernas largas o cortas Largas Wow Piernas largas o cortas Largas Wow Muchos dientes o un diente Muchos Wow soy perfecto Soy el último Y yo estaba en el capítulo 2 Así que primero cabeza de gecko Oh perro Gecko ¿Qué es esto? Ojos grandes Cola verde o naranja 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 o morado Naranja Pelo naranja Y por último dientes grandes Wow Orca Todos están listos Y ahora vamos a expulsar a algunos de ustedes Bebé azul Siguiente Amarillo Pero viejo Cabezas en carrito ¿Sabes qué? Hora para mi favorito Hora para el amigo rojo Siguiente amigo naranja Amarillo Amarillo Bien Ahora es el momento para los chicos más grandes Azul en silla Wow Entonces ahora Púrpura Eres muy alto Me duele Y el último Verde No me gustas Tú y tú Pero todos ustedes van al capítulo 2 Espera Tú y tu equipo están arrestados Y ahora todos ustedes van a ser valorados Oh no Empecemos contigo Oh umji Antes de ser sean Él era naranja Pero el amigo rojo lo cambió Jaja Vamos a cambiarte Bien Esto es bueno para mí Él comió al amigo verde Y luego lo vomitó Día normal en amigos del arco iris Jaja Tengo hambre Por favor no Día después Los amigos del arco iris le dieron un susto Pero él los destruyó No puedes correr ahora perdedor Jaja Ahora que No sentí nada Oh umji Gritaron tan fuerte Que debes de ser aterrador Él te perseguía en el kart Su nacimiento hasta la muerte Fue muy triste Bien Eso fue extraño Él estaba cagando por todas partes en el mapa Y era asqueroso Ueme lo que está pasando Solo estoy cagando Oh my god Oh my god Hell no No sentí nada Muéstrame No saltes hasta que encuentres un lugar seguro para aterrizar Wow fue muy malo Él tenía niños en su Wow creo que es hora Mis hermosos niños Él puede hacer un glitch y sacarte del mapa al nuevo capítulo El secuestró a todos los amigos del arco iris en su nido y se los comió Espera que ¿Qué están haciendo hermano? Vamos a destruirlos Ja ja fácil Que demonios Él lleva a los jugadores a su nido y les da un susto Wow bonito susto Pero tú eres malo Necesitabas recogerlos a todos pero luego crearon un nuevo monstruo Todos ustedes son recogidos entonces Cambia en monstruo Ok Que demonios Ellos se estaban volviendo ultra grandes y querían cambiar la ciudad Espera ¿Qué es esto? Oh my god Esto es un apocalipsis Estaban por todas partes y no podías moverte Para mí Eres la peor persona Adiós Tiempo para el siguiente Él era una persona normal pero ellos lo cambiaron Wow esa era tu verdadera cara Él fue cambiado en superhéroe y empezó a luchar con el jardín de Bambam Chicos Denle like y suscribanse y se despertarán con un billón de robs Allí sucedió más que en toda mi vida Se sentó en la silla del rey y resucitó un ejército de amigos azules Ustedes son mi ejército Vamos a conquistar el mundo Wow increíble Se sentó en la silla del rey y murió porque era inútil Soy tan viejo que creo que voy a morir Para mí eres bueno Cambió a los niños en amigos del arco iris antes de que él fuera un monstruo Oh my god Esto es malo Accidentalmente se transformó en un monstruo ¡Qué diablos! Mostró cada cara nueva y vieja de los amigos del arco iris y todos lo vieron Vale, vamos a ver tu cara No, por favor ¿Qué? Bien, siguiente naranja Siguiente azul De nuevo Siguiente verde Vamos a ver Hielo especia Pensaste que te estaba sintiendo Siguiente rojo Arroyo ¿Por qué? Solo estaba haciendo un video Siguiente Montones de cabezas ¿Qué? Abuelo Fuiste cabezas todo este tiempo Entonces siguiente morado Hermano Kaizenit te ama Amigo rosa Y por último, pero no menos importante Vale, siguiente Probó los colores de cada chica amiga del arco iris Su chica perdió sus colores y él sacrificó los suyos para salvarla No ¡No! ¡El peor de mi alma! ¿Eh? ¡Espera! ¡Gracias! OMG Fue hermoso Rojo Vea lo bueno Siguiente Cuando era más joven no podía dejar de crecer durante el sueño y luego se convirtió en un amigo morado Buenas noches hijo Buenas noches mamá No me siento muy bien Hijo, ¿qué está pasando? OMG Wow, eras un niño raro Pero está bien Estaba en la ventilación pero alguien lo robó y cambió OMG, escalofriante Después del cambio, estaba atrapando gente desde el agua en el nuevo capítulo Wow, eso está bien Alguien lo metió en el baño y se quedó atascado allí ¡Qué demonios! Después de eso, un tipo lo ayudó y se hizo famoso Wow, bien por ellos Tenía unos brazos tan largos que secuestraba a la gente desde el otro extremo del mapa Esa es una habilidad muy buena Para mí eres bueno Espera, ¿dónde está el siguiente? Veamos lo que hiciste Te estaba asustando cuando ibas por el camino equivocado en el kart Wow, vale Siguiente Hizo una habitación secreta en el piso Espera, ¿qué habitación secreta? Instaló hacks y era demasiado rápido Soy demasiado lento Necesito convertir hacks Ja, ja, ja Se comió al azul y todos lo vieron ¿Te comiste el azul, qué? Gracias por recordarme que es hora de cenar Espera, ¿qué? Brother, no, no, no Eso estuvo mal Estaba comiendo demasiado y explotó Esta comida es tan buena Espera, no me siento tan bien ¿Qué demonios? Para mí eres una mala persona, lo siento Siguiente Se volvió demasiado grande y era más grande que el mapa ¿Qué fue esto, Onji? Destruyó accidentalmente la noria Wow, bonita rueda Wow, esto está encendido Su baile estaba encendido Muéstrame Descargó hacks y era demasiado alto Vale, hermano No todo estuvo bien Pero en general eres una buena persona Vale, siguiente Abuelo Él era el padre de los amigos del arco iris Recibió un golpe en la cabeza y se quedó atascado en la montaña rusa Wow, fue una buena El amigo amarillo lo llevó a su nido e intentó comérselo, pero el abuelo lo mató Amigo amarillo me secuestró aquí Es hora de vengarse Vale, para mí eres bueno, abuelo Vale, tiempo para el siguiente Tamatachi Estaba jugando con los amigos del arco iris y fue atrapado por el amarillo Oh, Onji Él es original Intentó asustar a los amigos del arco iris, pero recibió un susto y murió Te mataré Vamos Jaja, toma la L Fácil Fue cortado por la mitad por el amigo rojo y luego le añadió una nueva cabeza Tamatachi Él es demasiado dulce Para ir a lo bueno Se unieron a los amigos del arco iris y se asustaron Oh, Onji Extraño Todos murieron a causa de ellos Hicieron una pelea de sustos y Garten de Bambam murió Bien chicos, los amigos del arco iris son mejores Lo siento Y creo que el último está aquí Boboxo Onji Eran niños cantantes antes, pero se convirtieron en monstruos Jaja, estos niños son increíbles Ahora los cambiaré Comenzaron a cantar una canción que destruyó a los amigos del arco iris Bien chicos, fue increíble Gracias y vayan a lo bueno He visto todas vuestras caras reales Ahora será mejor que os escondáis porque si os pillo os enseñaré la cara Debemos escondernos Debemos escondernos Perdí mi emoción, no puedo ocultarme OMG Tan cerca Nadie me va a ver Hola gatito Estaba en el agua Quédate aquí hasta que salga O no es tan cerca Debo salir Jajaja, te tengo Te veo Debo esconderme rápido Aquí Esto es bueno Wow Esto estuvo tan cerca No puedo creerlo Advertencia Nuevo asesino que sale Dios mío Tan cerca Estoy a salvo aquí Nadie me verá Se está acercando rápido Rápido Vence ¿Dónde se fue? Cerca Muy, muy cerca Oh, bonita habitación Hora del baño No esperaba esto ¿Por qué me buscas? Te arrastras ¿Has oído eso? ¿Oíste eso? Popcat, vienen Vamos a morir No te preocupes Ven Bra Bra salí Escuché amigos Están cerca Ayuda Este es mi escondite Vete No sé Parece un poco Oh, mji ¿Dónde debo ir? No tengo una idea Felicidades Estoy en cuerpo verde Se escapó Ok, hora de salir Espera No puedo Me consume Tengo que ser rápido Antes de que me convierta en caca Verde O no Viejo o nuevo Viejo Soy vieja Alas o super velocidad Velocidad Ayudará en el escondite Flaco Miseré Mientras tanto Dora, debemos escondernos Impulsarme Ok Gracias Hola ¿Dónde está el próximo? Baja Popcat ayuda Debo escapar Verde ¿Qué es esto? Alto Bra Pelo largo Bra Me parezco a Greenfield Mi ojo Hey Amigo verde Baja Dora Rápido Me escondo aquí No hay nadie aquí O no Él me va a atrapar Ven aquí O no tan cerca Sal de mi apartamento Espera Espera ¿Qué es esto? Te voy a comer No Mientras tanto Estoy atrapado aquí Me esconderé aquí ¿Qué haces aquí? Lo que hiciste Espera Corre Viene rápido Aquí Soy demasiado gordo Voy a pedir ayuda ¿Qué necesitas? Ven Aquí Oh no Voy a ver lo que puedo hacer Hola Ventila Me escapo de nuevo Solo quedan cuatro personas Vale He oído que este tobogán Le añadirá camuflaje Wow Corto Bonito Azul Tengo camuflaje Ojos grandes ¿Dónde estoy? ¿Alguien me lo puede decir? Te veo Voy a por ti Oh no Él viene Debo deslizarme Lo hice Estoy de vuelta ¿Dónde me escondo? Sé dónde Ok bloques Están detrás de mí Popcat rápido Ven Tandeando a globo aerostático ¿Dónde están? Creo que hay alguien ahí abajo Oh no Debo ayudarla Estoy aquí Nux Oh no Soy demasiado gordo Ven No No puedo saltar aquí Yo también Ven Aquí rápido Rápido No quepo Creo que es mi fin No Manny Un like y suscribirse igual a una vida para Manny Estoy de vuelta Desplegando cuatro amigos naranjas ahora mismo ¿Por qué están tan cerca? Rápido Uf Me abandonaron Estoy bien Te voy a llevar con mi padre No Estoy perdiendo Padre Lo tengo Por fin voy a ver su cara Nunca Salí Vendré por él Se acabó Espera ¿Qué pasa? Poción Soy invisible ¿A dónde fue? Carrera rápida Fácil Veo a alguien Encuéntralo o te mostraré tu cara también Ok Él está aquí Te veo Ha muerto Popcat puedo olerte Oh no Salgo corriendo Me hago visible Debo esconderme rápido Wow Puedo entrar Miedo ¿Dónde se fue? Aquí Tengo el último bloque No había nadie Ven aquí ¿Cómo hace esto? Déjame ver ¿Qué está pasando aquí? Rápido O moriré Tengo una idea Lo siento ¿Dónde se fue? No lo sé Fácil Ganaré esto Ya viene No, 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 no Familia Púrpura Mi hombre me dejó Lo amaba Eres la chica de Pertel ONG Espera Alguien está aquí Sal Ayúdame Ya viene Ve allí Voy a entrar Ok Es demasiado grande Vamos Sí Lo hice Ven No has encontrado a nadie Por favor no me mates Lo haré Te estamos reemplazando Espera Puedes salir Ah es mi hora Estoy listo para matar Tengo 300 IQ plays ¿Dónde estás? Estoy bromeando Sé que estás bloqueado No Está tan cerca Vamos a llegar al agua Saltó al agua Lo encontraré jefe Wow ¿Dónde está el agua? Ven aquí Espera Lo que está pasando Con la gravedad Baja Debo encontrar Un buen lugar Aquí es perfecto Fácil Baja Vale Hora de volver Wow ¿Dónde me teletransportó? Ven Espera Se están duchando Espera Amanda Oh Oh no Ella me salvó Fácil Nana La atraparán Y yo ganaré Estamos en el mismo lugar Están aquí No Nos mataste No Yo te maté Bueno Me grande Haha Tuve un fallo Estoy fuera del mapa No él ganó No él ganó Es hora Mi turno. Lava o cabeza de Lucky. Lucky. Wow. Naranja. Quiero otro. Genial. Y el siguiente. Cabeza de Lucky o sin ojos. Cabeza de Lucky. Cara espeluznante o Lucky morado. Lucky morado. Lucky ciano ser gordo. Quiero otro Lucky. Genial. Tengo cinco Lucky. Silla o auto. Por supuesto. Auto. Me convertí en un Lucky. Amarillo o rosa. Amarillo. Wow. Mochila. Alas o helicóptero. Helicóptero. Un diente o muchos dientes. Muchos dientes. Dos ojos. Elegiré dos. Cabeza de pájaro o cabeza de ratón. Elegiré cabeza de pájaro. La última. Cola de pájaro o cola de zorro. Por supuesto elegiré la de pájaro. Soy amarillo. Ciano o amarillo. Elegiré cian. Wow. Colmillo grande o colmillo estrecho. Estrecho. Cola azul. Elegiré azul. Cabeza de plátano. Elegiré cabeza de plátano. Genial. De acuerdo. Último. Ojos o sin ojos. Quiero quedarme con los ojos. Wow. Ahora soy cian. Niños. Tengo malas noticias. ¿Qué mamá? Tu papá. El amigo rojo. Murió. No papá. Niños. Por favor encuentren a su asesino. El asesino tenía esta voz. Muéstrame tu voz. No eres un asesino. Muéstrame tu voz. De acuerdo. No eres tú. Es tu hora. No tú. Ahora es tu turno. Chicos. De acuerdo. No tú. Muéstrame tu voz. Es tu hora. Tú no asesino. Hola naranja. Muéstrame tu voz. No eres un asesino. Muéstrame tu voz. Ahora es tú hora. No tú de nuevo. Ahora tú. No él. Muéstrame tu voz. Chico espeluznante. Muéstrame tu voz. Prueba tu voz. Hola chicos. Muéstrame sus voces. Por favor, tu voz Muéstrame tu voz O Wengie, eres un asesino Quemar Para obtener la próxima mejora, deslízate por estos toboganes Niños, revisen su altura De acuerdo, soy el primero Eres demasiado pequeño Encajas perfectamente, pasa El camino hacia el tobogán Vamos a comprobarlo De acuerdo, primero amarillo Wow, estoy mejorando Soy el siguiente Vamos Oh no, rojo Wow, soy el último Espera, cian y morado Wow, se ve genial Para obtener la próxima mejora, gana en la competencia de sustos Ve primero Dios mío Te daré una B Siguiente Bien, pero una C Siguiente Muy gracioso Muy F Lo siento Siguiente Dios mío Te calificaré con una D La siguiente es la chica Luqui Muy bonita Una B Naranja C Rosa Te daré una B La siguiente es la chica morada en la ventilación Te calificaré con una D De acuerdo Siguiente Bien, te daré una B Wow Veamos Te calificaré con un C También tú Pero sin el autobús D Siguiente F No me gusta Veamos el siguiente Dios mío Una B Bueno Siguiente Bien Azul oxidado C Azul amarillo D Rojo Vamos D Siguiente El Cian Wow Increíble Te daré una A Y Siguiente es el amarillo F No me gusta esto Siguiente Dios mío Te calificaré con una D Marron No está mal Una B Qué chica tan bonita Wow También una B Rojo La chica Era mejor Te voy a patear F Baile azul Bien Una B La próxima vez es el azul simple Te daré una C Siguiente es el verde No No Una D Lo siento Y una versión femenina Me gusta Una B Amarillo Wow Increíble Dios mío A E Y el último También ahí Son increíbles Chicos Wow Siento algo Yo también Dios mío Genial Nos hemos mejorado Para obtener la próxima mejora Muestra todas las caras de los amigos del arco iris De acuerdo Primero Y veamos la foto real Bien Oh no No muestres mi cara Lo siento Lo haré Dios mío Siguiente Bien Genial Genial cara real Colega Obama Siguiente Mi hermano Oh no Demonios Si Si Jaja Hermano ¿Qué? Jaja Nerd Calvo Oh my gosh Similar al real Y el último Oh no No muestres mi cara Lo haré Debería Que demonios Lo hice Siento algo Me he mejorado Genial De acuerdo Ahora necesito encontrar cual es real y cual es falso para hacer que mejoren Voy a verificar tus voces De acuerdo El primero No es falso Dios mío Bien Jaja De voz bonita Siguiente De acuerdo El siguiente No es falso Vamos a verificar el tuyo Voz extraña Siguiente No es falso Quedan cuatro Sospechoso Siguiente No es falso Tú eres el verdadero El último Dios mío Eres falso Te eliminaré Próxima mejora Vao Nos vemos perfectos De acuerdo Ahora quedan once Ahora voy a verificar todos sus sustos El primero No es sospechoso De acuerdo Pasemos al siguiente Dios mío Genial No eres falso De acuerdo El tercero Dios mío Dios mío Fue aterrador Pero eres el verdadero De acuerdo De acuerdo El siguiente Verifiquemos el tuyo Sospechoso De acuerdo Siguiente Vamos Estoy muerto Fue extraño Siguiente Dios mío Dios mío Loco Sospechoso Siguiente Dios mío Vao Pero no eres falso Siguiente De acuerdo Bien No es falso Siguiente Extraño Pero luego No es falso Y ahora el último Dios mío Eres falso De acuerdo Lo hicimos Es hora de mejorar Vao Nos vemos geniales El siguiente paso Ahora necesitas dibujar imágenes La primera No está mal La segunda De acuerdo Bien Siguiente Jaja Qué malos dibujos De acuerdo El cuarto Sospechoso Siguiente Jaja Mal Siguiente Dios mío Jaja Es extraño Siguiente También sospechoso Creo que eres falso Vamos al siguiente Bien Buen oso azul Y el último Oh no Dios mío Eres el falso Lo siento Pero te eliminaré Próxima mejora Vao Nos vemos geniales De acuerdo Quedan nueve Ahora te mutaré Y veré que sale Siento algo Oh no Dios mío De acuerdo Siguiente No sospechoso Bien Vao Qué enorme Siguiente Dios mío Qué demonios Qué diablos De acuerdo Siguiente Extraño Dios mío Azul con fallos Y el último No No hagas esto Me reiré Dios mío Eres falso No soy de verdad Te eliminaré De acuerdo Lo hice De acuerdo Bien Tiena noche Hoy es mi cumpleaños Y necesito comprobar Quién es real Y quién es falso Lo comprobaré con los regalos Vamos El primero Este no es un amigo azul Ong Tú eres falso Siguiente Ong Bien Veamos la siguiente Wow pastel Me gusta Ong Azul bebé Vale Siguiente Ong Eso es lo que un verdadero amigo azul daría Vale Siguiente regalo Ong Mutante robo Siguiente regalo Ong Niños Eres de verdad Siguiente regalo Ong Que diablos Y el último Ong Esquive y recrete Falso Te eliminaré De acuerdo Quedan 6 De acuerdo Ahora voy a verificar tus sustos Primero Eres el verdadero Siguiente Extraño Pero de acuerdo Siguiente Sospechoso Siguiente Bueno Eres el verdadero Dios mío Buen trabajo Último Eres falso Lo siento Quedan 5 Ahora necesitamos ver sus rostros debajo de la máscara Hazlo Popcat De acuerdo Vamos Que demonios Obama Siguiente Y el último Dios mío El último azul es falso Necesitamos eliminarlo Lo quemaré De acuerdo Quedan 4 Y veamos el siguiente Revelación de talento para cantar Veamos los mejores Primero Y el siguiente Y el último De acuerdo El segundo y el último fueron los mejores Solo quedan 2 Verifiquemos tus sustos finales Uno será falso De acuerdo El último Dios mío Eres falso Perdió Tú eres el verdadero Tú eres el verdadero Y el último